Conocemos la nueva Nissan Townstar y el nuevo Citroën C5X, dos vehículos para perfiles diferentes de clientes, pero que cumplen con todas las expectativas. Nuestro equipo de probadores se ha subido al nuevo Mercedes EQS, un vehículo 100% eléctrico que hará las delicias de sus conductores. Hoy en CDRAS os traemos lo que sucedió en el Adventure Manzanera. ¡Arrancamos!